En el ecuador de la campaña de la renta, más de 274.600 contribuyentes de Castilla y León ya han recibido su devolución, en total más de 181 millones de euros, un 10% más de lo que se había devuelto el año pasado durante el mismo periodo. Ya han presentado 415.000 declaraciones, nos interesan siempre las declaraciones a devolver, se han presentado 346.600 declaraciones, que supone un casi 6% más. En parte, estos buenos resultados se deben, aseguran, al adelantamiento de los servicios de asistencia que comenzaron el 15 de marzo. Del impulso que hemos dado desde la Agencia Tributaria, tanto al plan le llamamos, para que podamos hacer declaraciones vía telefónica a los contribuyentes y evitar sus desplazamientos a las oficinas de la Agencia Tributaria, como también la app. Aunque acudamos de forma presencial a las oficinas de la Agencia Tributaria a realizar nuestra declaración, aconsejan siempre revisarla. Hay circunstancias personales que solo los contribuyentes conocen, circunstancias familiares, cuotas sindicales, circunstancias que deben revisar. A nivel nacional ya se han devuelto más de 3 millones de euros a los contribuyentes.